es decir, ella creó esas causas era la manifestación de su propio karma negativo y si comprendemos bien esa escuela primaria cómo se crea el karma porque no podremos entonces comprender todo esto si no hemos comprendido bien el karma cualquier cosa que vemos cualquier cosa que nos pase solo es el resultado de las acciones que hemos hecho pero no es así como experimentamos el mundo la forma en la que experimentamos el mundo completamente la expresamos o la vemos de acuerdo a la visión materialista del mundo o la visión de las religiones con creador y en cada uno de estos casos ya sea la visión materialista o la visión de un Dios creador cada una de estas visiones dice que algo ahí fuera me ha creado ha creado el entorno y eso es lo mismo que en el budismo decimos es equivalente a ver que las cosas existen por sí mismas queriendo decir oh, nada de esto tiene que ver conmigo porque yo no he pedido venir a este mundo esa es la forma en la que funciona el aferramiento al ego todo se nos aparece como viniendo desde ahí fuera de forma injusta no es mi culpa es la culpa de la tarta así es como nos sentimos eso es lo que nuestro ego nos dice vivimos con miedo y pánico y como esa mente víctima asumiendo que todo nos pasa debido a lo que está ahí fuera y que no tiene que ver conmigo esa es la pesadilla del samsara porque Buda dice que Buda dice que todo lo que vemos oímos saboreamos percibimos los infiernos los dioses humanos perros animales todas esas experiencias son mis apariencias mentales la principal causa mi mente del pasado yo soy la creadora del universo de mi universo todo es así para cada uno de los seres como Lama Yeshe hablaba del infierno como Lama Yeshe hablaba del infierno el infierno no es un lugar en el que está ahí el demonio esperando diciendo uy estoy esperándote a ti Lama Yeshe el infierno es la manifestación el infierno es esa manifestación de la energía negativa de ese ser todo lo que experimentamos es la manifestación de nuestra virtud y no virtud y eso es Karma y eso es Karma Junior School la escuela primaria y eso implica vacuidad ¿Alguna pregunta más? entonces lo que tendríamos que hacer es ver a todos los seres como Buda por supuesto eso sería una muy buena práctica pero claro que hay que también usar el sentido común entonces cuando vamos entonces iremos a las enseñanzas de aquel maestro que hemos decidido que sea nuestro guru pero no vas a ir a las enseñanzas del pedófilo ¿comprendes lo que quiero decir? porque cuando practicas el tantra y tomas iniciaciones uno de nuestros compromisos una de las palabras de honor con nuestros maestros es ver a todo el universo y a los seres como la deidad a todas las personas destructivas, malignas pues verlas como las deidades airadas a las agradables como las deidades científicas y tenemos ese compromiso de contemplar los sonidos como el mantra y todo el universo como la mente pura del Buda parece bonito pero es muy intenso porque no es lo que se nos la apariencia de nuestros engaños no se muestra así para el tantra tenemos que practicar ver las cosas como pura realmente tener una visión pura y una de las cosas que se dice en tantra es que debía nuestros engaños las cosas las vemos como muy burdas y mundanas creo que dicen entonces tenemos que practicar el verlas como algo trascendental y sublime y practicar es tener esta visión como sublime no es nada cósmico sino que empieza con un pensamiento todo es la manifestación de la deidad y es cierto que nos puede parecer todo esto ridículo por ejemplo la primera vez que tú haces tu visualización de a ti mismo como Tara pues es como una broma porque tú sorry porque seguimos viéndonos como esa persona antigua gorda pero tenemos que practicar ese pensamiento todas esas prácticas todas empiezan con un pensamiento sí 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 Anyway, what else to talk about? Let me think. What are we talking about? The guru. The guru. I know. Yeah. Yeah. The real practice of the guru actually is in your mind. La verdad, la práctica del guru es una práctica personal, privada, que se da en tu mente. I mean, for me, Lama Yeshe, my main lama, he passed away, you know, 31 years ago. Para mí, por ejemplo, Lama Yeshe, mi principal lama, pues ya no está en este mundo. Falleció hace tantos años. Ya está muerto. Pero he traído a Lama Yeshe a mi vida presente. Porque cuando hago mis prácticas, mis diferentes prácticas de tantra, mis visualizaciones de Tala, 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 Tala y demás, mi compromiso es ver a estas deidades como el lama. Lama Zopa Rinpoche también, ambos son mis gurús raíz, Lama Yeshe y Lama Zopa. Y pienso en ellos, pero cuando pienso en ellos hay un cierto cambio. Muchos estudiantes tenemos a ambos lamas como nuestros gurús raíces. Entonces, cuando pienso en Lama Yeshe, de forma natural, pienso en su forma. Porque el Dharmakaya, la mente pura del Buda, no tiene una manifestación, no tiene forma. Tú piensas en las palabras, la voz, la forma de la persona que tú conociste. Y que, porque es debido a la bondad de esa persona, debido a la bondad, se manifestaron con esos cuerpos para beneficiarme a mí. Y como dije anoche, esto juega un papel muy importante. Porque tenemos un corazón humano que necesita abrirse. Entonces, tu relación con el Lama puede ser muy emocional. Sí, porque somos humanos. You cry, you laugh. Eh, sorry. You cry, you laugh. They cry, they laugh. Lloras, amas, ellos también. You know, they're rough with you, they're kind to you. Son amables contigo o muestran una conducta un poco más... Like a loving parent. Airada como un padre amoroso. Pero cuando haces tus prácticas... You know, you practice... You know, the guru... Say Tara, you do your Tara practice and Tara is out there. Por ejemplo, haciendo tu práctica de Tara, visualizando a Tara ahí enfrente. And in your mind, you're practicing thinking... Tara is the guru manifesting for my benefit. En tu mente tienes que estar pensando... Tara es tu maestro manifestándose así para tu beneficio. You see the form of Tara. Tú ves la forma de Tara. Y piensas en Lama. Y eso lleva... Conlleva una práctica. Porque estás viendo, pues eso, esa figura, esa mujer verde. Y tienes que practicar ese pensamiento de que es tu Lama. Y cuando disuelves en ti la Deidad... Y pasas por ese proceso de disolución en vacuidad. Y then you practice thinking that my consciousness and the guru's consciousness and Tara's consciousness, the Dharmakaya, same. Tienes que pensar en que mi mente, la de la Deidad y la del guru es lo mismo. Por supuesto que al principio esto es simplemente un pretender eso. Porque todas estas prácticas es un pretender desde el comienzo. Lo mismo que cuando empiezas a aprender a montar en bicicleta. De momento todavía no sabes, pero pretendes que sabes montar en bicicleta hasta que finalmente es una realidad. La práctica esencial de la devoción al guru es cuando haces estas prácticas tácticas. Y cuando se da la disolución en el Dharmakaya. Que es cuando te fundes y te vuelves uno con la mente del guru. Estas prácticas de la Deidad, estas técnicas nos ayudan a llegar a ser uno con la mente búdica. Ya no sé más que decir. Creo que puedo decir claramente que sin un guru no estaría practicando el dharma. No es posible. Imposible, diría. Imposible. Sí que creo que sin un guru es imposible practicar el dharma. Somehow that gives it the heart, you know. Gives it the heart. Porque es como la esencia. The practice gives it the heart. La práctica es como que empieza a ser... No lo sé, no entiendo. ¿Alguien de aquí tiene una fe intensa en Dios? Pregunta. ¿Cuándo eras? ¿O ahora o en el pasado? ¿Rezabas a Dios mucho? En el pasado, sí. ¿Before? ¿Y cuando pensabas en Dios era como que estabas en amor? ¿Te preguntan? I remember as a kid, I was like in love with God. I went to mass every day. I said the mass in Latin. I was trying to be oneness with God. Pray to God. Talk to God. A little bit, yes. Dice que ella cuando desde luego tenía devoción a Dios, pues sí, estaba como enamorada. Quería ser como Dios, actuar como Dios, etc. ¿Qué? ¿Qué dices? Yeah. Yeah, when I was eight or nine years. Oh, I see. Cuando tomaba la comunión. I see. Well, you know, when you read the saints, I love reading about St. Teresa, you know, your Spanish saint. Yo, por ejemplo, cuando leemos las vidas de los santos como Santa Teresa. I think they're really good examples of the benefit of devotion. Creo que son perfectos ejemplos de los beneficios de la devoción. Devotion is another word for guru devotion. Guru devotion, devotion. What is it, you know? Devoción, guru, la devoción al guru. It's like being in love. It's like being in love. But pure. Not just some idiot boy with it, you know. But he's going to mess up with you and leave you for somebody else. Un sentimiento de amor puro, ¿no? Hacia el novio último que tiene. I mean, this is a really practical point, a practical point for me. Este es un punto práctico. Tenemos tantos, estamos tan oscurecidos, tan engañados. Por ejemplo, cuando estás enamorado, no me malinterpreteis. Pero mira la alegría, la apertura de tu corazón cuando estás enamorada de alguien. Es verdad, ¿no? Tú te sientes increíblemente bien, ¿no? It's like your heart is kind of open, huge, open heart is so literal. Literalmente es como que tu corazón se abre. Of course, the trouble is the object of some idiot. Por supuesto, luego el problema es el objeto que es un poco idiota. And they drag us down to hell. And they drag us down to hell. Y que nos lleva al infierno. ¿Comprendes? Pero si podemos elevar esa apertura en el corazón y mezclarla con bodhichitta y vacuidad. Pero entonces en un minuto logras la iluminación. Eso es tantra, ¿no? Eso es tantra. Utilizar la condición humana. No es simplemente amor, porque cuando hablamos amor es ese sentimiento de que los seres sean felices. Pero el gurú ya es Buda. Tampoco tienes compasión hacia tu gurú. Porque la compasión es que puedas no sufrir. Y si es el Buda, claro que no sufre. Entonces es algo más allá de amor y compasión. Pero en nuestra vida ordinaria, con los maridos, hijos, gestos, etc. Estamos siempre continuamente desesperados queriendo amor. Eso es apego común. Queremos que se nos vea, que se nos alabe. Que se nos escucha. Todo esto nos da el apego. Entonces, pues tú esto lo elevas. Y lo pones o lo proyectas todo en el gurú. Tu corazón se abre y quieres complacer al gurú. Quieres complacer los deseos del gurú. Quieres ofrecerle. Quieres servir al gurú. Y eso es perfecto. Estamos utilizando nuestras aspiraciones comunes, confundidas, engañadas. Pero las estamos como elevando. ¿Comunicamos? Estamos hablando de experiencias humanas, no algo abstracto. Somos humanos. Entonces, claro que ofreces tu corazón a alguien en quien confías. No sé qué más decir. No sé qué más decir. No sé qué más decir. No sé qué más. Pero no pueden relatar a una persona. Para identificar a esa persona como su propio gurú. Le hago una pregunta que es, muchas personas conocen el Dharma, las enseñanzas, dos, tres años, conocen a diferentes maestros, pero todavía no han establecido esa conexión con alguno de estos maestros que puedan reconocerlo como su maestro, su guía, a quien puedan confiarle su corazón, que se puede hablar de cómo crear las causas o cómo poder establecer ese reconocimiento. Well, you know, the first thing is you have to want. Watch, right? You have to want. Ah, el primer punto para esto es que tienes que querer, tienes que desearlo. Por ejemplo, decimos que venimos a un centro budista. No sabemos ni siquiera si somos budistas, nos gusta el budismo y bueno, seguimos viniendo. Y en un momento tomamos refugio. Como el bautismo. Y te vuelves budista. Y empiezas a escuchar enseñanzas. Y tienes a lo mejor un maestro residente. Y luego también vas a las enseñanzas de santidad. No, you might go to some other lama you heard about. O te vas a escuchar enseñanzas de otro lama que has escuchado. Y entonces, poco a poco, empiezas a tener un sentimiento profundo de a dónde perteneces en ese camino budista. Al comienzo no tienes ni idea de lo que quiere decir eso de ser Gelupa, Karyu, Nigma. Pero digamos que te empiezas a encontrar como a gusto o identificado con ese grupo o con esa tradición. Y claro que somos diferentes tipos de personas. Y puedes ver con algunas personas que la primera vez que llegan al centro, ven al maestro residente, al Geshe, y inmediatamente establecen esa conexión y lo pueden reconocer como su maestro. Por ejemplo, algunos de mis amistades, cuando escucharon el dharma por primera vez, instantáneamente supieron que el lama Yeshe era su gurú. Pero otra amistad había escuchado el dharma. Se hizo monje. Se fue de retiro. Y ha sido un meditador profesional durante los últimos 35 años. Algunos de nosotros vamos a los centros. Muchos años, a lo mejor 20, 30 años, pero no reconocemos a ningún dharma o maestro particular como nuestro gurú. Porque somos todos diferentes. No es una cuestión de bien o mal, o equivocado o no. Sino en cualquier nivel en el que estemos, se trata de hacerlo lo mejor que podamos. Algunas personas en sus vidas nunca van a reconocer a alguien, van a encontrar a alguien y reconocerlo como su gurú. O quizás puede pasar también de que tengas esa afinidad y esa confianza en todos los lamas de los que encuentres enseñanzas. O puedes sentir que su santidad el Dalai Lama es tu gurú raíz. Hay muchos, 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 muchos occidentales que tienen eso, por ejemplo, claro, que su santidad el Dalai Lama es su gurú raíz. Y no piensas que él no puede ser. No piensas que él no puede ser. No piensas que él no puede ser. Que no piensas que él no puede ser. Es decir, no piensas que eso no puede ser simplemente porque es el Dalai Lama, claro que puede ser. Para algunas personas no tienen muy claro que su santidad el Dalai Lama es su gurú raíz. Aunque en su vida nunca jamás hayan tenido una entrevista con él. Y eso no importa. Tú practicas. De verlo como el Buda. Y entonces cuando practicas, por ejemplo, Tara, pues te identificas a la didá Tara con su santidad el Dalai Lama, con tu gurú. Aunque yo conozco a los Lamas hace 39 años. Entonces, Lama Yeshe ya se nos fue hace 30 años. Y solo en cuanto... Y puedo contar solo con una mano las ocasiones en las que yo tuve un encuentro personal con Lama. Y cuando Lama Yeshe se nos fue, mi relación personal era de la devoción con Lama Zopa Rinpoche. Ya, es decir, unos 30 años. Y bueno, y puedo a lo mejor contar en dos manos las veces que tenía un encuentro, una conversación personal con Lama Zopa Rinpoche. Es decir, que no tienes que estar ahí al lado de sus cuerpos. Pero en mi mente están continuamente presentes. Pero lo que quiero decir es que es diferente para cada persona. Pero escuchar es como cualquier relación. Tienes que trabajar en ella. Y en eso no estoy queriendo decir que ellos tienen que hacer algo. La devoción al gurú es tu labor. Por ejemplo, vamos a escuchar el Dharma. Oímos de los gurús. Y decimos, oh, me encantaría tener un gurú. Bueno, si tienes confianza en las enseñanzas y comprendes el significado de las oraciones, las oraciones, esas aspiraciones intensas, porque oraciones son aspiraciones, yo quiero, y mira en muchas de las oraciones, pueda yo convertirlo en un gurú. Pueda lograr la iluminación. Puedan los seres dejar de sufrir. Haces tu propia oración cada día. Cada día. Tienes que ser proactivo en ello, porque todo empieza aquí, en la mente. Como Lama Zopa Rinpoche dice, todo existe en la punta de un deseo. Entonces, cada día, cuando te levantas, puedes hacer esta oración, pueda reconocer a mi gurú. Pueda tener una claridad de mi camino. ¿A qué camino pertenezco? Pueda reconocer a mis lamas. No esperes que, ellos van a hacer el trabajo y te vayan a despertar. Eres tú el que tiene que hacer ese trabajo. Porque está garantizado que si tú tienes una conexión kármica con esta tradición, probablemente el budismo tibetano, eso, por supuesto, quiere decir que has encontrado los lamas en el pasado. No podemos hablar de ningún tibetano que no tenga un lama. Si estamos escuchando el budismo tibetano, pues es lógico pensar que hemos tenido esa conexión con el signo tibetano. Y con los lamas. Entonces, de lo que se trata es de que tenemos que nutrir esas semillas haciendo cada día prácticas. Y aunque no sepas todavía quién es tu gurú, por ejemplo, digamos, te gusta su santidad. Entonces, bien, contempla a su santidad como Tara, como Chen Resi, como Buda Shakyamuni. Piensa ese pensamiento. Alimenta esa parte de tu corazón. Entonces, en un momento cuando esté todo maduro, te darás cuenta, lo encontrarás. Y, por supuesto, lo mismo que ayer mencionaba cuando yo analizaba si mi madre era la adecuada para enseñarme a hacer pasteles, tienes que usar tu inteligencia de escuchar las enseñanzas, observar su conducta, observar sus discípulos. Entonces, practicar y rezar. Y cuando hablamos de rezar, no es estar sentada en tu cojín tibetano diciendo palabras, yo estoy hablando a mis gurús todo el tiempo. Es mi punto de referencia en mi mente continuamente. Incluso en términos ordinarios en el samsara comprendemos esto. Tu marido, tu hijo, estás continuamente pensando en tu marido y tus hijos. Pues igual con el gurú. miras sus cualidades, sus enseñanzas, sus discípulos, y practicas y rezas. Y las cosas se reúnen. Pero claro que requiere tu gurú. Puede quizás que su santidad no sea tu gurú raíz. Pero definitivamente tienes una conexión con él. No quiero decir estas palabras, pero su santidad ya tiene 80 años. Y si tú estás oyendo que está dando una iniciación en India, no tengas ese pensamiento de decir, wow, no, la India queda muy lejos, no voy a ir. Porque, contemplemos, estamos muy cerca entre la vida y la muerte. Y tenemos que decidir cuáles son nuestras prioridades. Y cuanto más serios seamos en nuestra práctica, tendremos que pensar bien en esto. Cambiar nuestras prioridades. Entonces, pues, ahorrar y coger el avión e irnos a India a escuchar enseñanzas. Como las enseñanzas dicen, si sin el tantra superior no vamos a poder lograr la iluminación, entonces, claro que mejor lograr plantar esas semillas en nuestra mente. ¿Cuántos maestros vienen al centro y dan iniciaciones de tantra superior, Steve? Dice que no tantos. ¿En España cuántos? ¿No? ¿En Paloma? ¿Cuántos han venido a España? ¿Es la divina la tantra en este país? No. Bueno, Calachakra, Calachakra, Dagri Rinpoche, Choden Rinpoche, la Mazopa. Entonces, claro que si uno comprende todo esto y establece bien sus prioridades, porque preguntaba, por ejemplo, ¿cuántos maestros dan iniciaciones de tantra superior aquí en España? Pues no es tan común, su santidad hace muchos años, la Mazopa, Dagri Rinpoche, Choden Rinpoche, pero no es tan común. Entonces, claro que si conocemos las prioridades, más vale que ahorremos dinero para hacer esa conexión. Pero tampoco hagáis proyecciones de aquello que pensáis, de cómo parece el gurú. Porque incluso una de las palabras, uno de los conceptos en los que estamos equivocados en el uso de la palabra Lama. Por ejemplo, hablamos de Geshe, oh, Geshe, ¿Geshe no quiere decir Lama? No es un Lama. Geshe es un grado que obtienes en el monasterio. Lama es el término, como eres llamado por los discípulos que han decidido que tú eres su Lama, su maestro. Guru es el equivalente sánscrito a Lama. Todo empieza con el quererlo realmente encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre gurú y gurú raíz? ¿O es lo mismo? ¿O es algo personal que tú te identificas con su santidad? ¿Qué tú lo decides? Vale. ¿Cuál es la diferencia si hay alguna diferencia entre gurú o Lama y root gurú? Oh, sí, el root gurú es tu mamá. Lama. De hecho, Lama Geshe a veces decía así. Es decir, el gurú raíz es aquel con el que te sientes más, el que conmueve tu corazón. Por ejemplo, Lama Sopa Rinpoche vivía con Lama Geshe. Lama Sopa was 14, he first met him and then until he passed away and Lama was like, that's Rinpoche, the rest of his life he was with Lama Geshe. He was completely with Lama Geshe. Por ejemplo, Lama Sopa Rinpoche es de la edad de los 14 años, vivió con Lama Geshe hasta que se fue Lama Geshe. Estaba completamente dedicado a Lama Geshe. De hecho, Lama Sopa Rinpoche es el que aceptó dar la continuidad a la organización de la FPMT que empezó Lama Geshe. Pero, sin embargo, el gurú raíz de Lama Sopa Rinpoche era el mismo maestro, el mismo gurú raíz, que de Lama Geshe, es decir, Trichan Rinpoche. Y, por otro lado, Lama Sopa Rinpoche estuvo con Lama Geshe hasta que falleció. Y es muy bonita, muy dulce, la historia de Lama Sopa Rinpoche cuando tuvo el primer encuentro con Lama. Cuando decimos Lama es Lama Geshe. Porque cuando todos los tibetanos salieron del exilio y llegaron a India, muchos de los Geshe's y los Lamas y los Rinpoche fueron enviados a este lugar en el norte de la India llamado Baksadur. los Geshe, los Lamas, los Rinpoches los llevaron a ese lugar en el norte de la India, un lugar llamado Baksa. Y Lama Sopa estaba allí y un discípulo de Lama Geshe fue el que sirvió de puente para presentar a Lama Sopa Rinpoche con Lama Geshe. Ese monje como que estaba insistiéndole a Lama Sopa tienes que venir a conocer a Lama Geshe, tienes que venir. Pero Lama Sopa no quería ir. Pero el otro estaba forzándole a ir. Y finalmente OK fue. Y entonces cuando llegaron a donde estaba Lama Geshe, Lama Geshe enseguida sentó a Lama Sopa Rinpoche a la misma altura en donde estaba sentado. Porque Lama Sopa es un Rinpoche. Porque Lama Sopa tenía ese título de Rinpoche. Pero Lama Sopa dice todas las enseñanzas y estaba tan frustrado que lo único que deseaba es que hablara un poquito más lento. Pero por qué se sentía así es porque él había llegado allí sin nada que ofrecer a Lama Geshe. A sus primeras enseñanzas de Lama Geshe. A Lama Geshe con el que pasó el resto de su vida. Y Lama Sopa Rinpoche expresa que piensa que el hecho de que en ese primer encuentro con Lama Geshe no tuviera nada que ofrecerle, eso sirvió de causa para que luego durante su vida a pesar de vivir con Lama Geshe apenas recibiera enseñanzas de Lama Geshe. Puedes tener muchos, muchos Lama. Nosotros tenemos por ejemplo muchos Lama enseñanzas o iniciaciones de diferentes maestros maestros con los que nos sentimos cercanos y tenemos diferentes relaciones con cada uno de ellos y eso también es difícil porque con algunos son más llevaderos con otros tienes un poquito más de cuidado de miedo unos son muy famosos otros son unos Lamas muy humildes no conocidos pero en tu práctica has de verlos a todos por igual como manifestación del Dharmakaya empezando con lo del Lama raíz que decías y todo empezando partiendo desde el Lama raíz esa manifestación del Dharmakaya que también puedes tener dos por ejemplo en mi caso Lama Geshe y Lama Zopar Rinpoche mucha gente que yo conozco jamás han conocido Lama Geshe pero sin embargo ellos sienten que Lama Geshe es su gurú principal y está bien aunque no lo hayan conocido ¿queda claro? tenemos que practicar seriamente con esto con nuestras oraciones purificando practicando por ejemplo si quieres un novio o una novia pues la verdad te tienes que esforzar un montón no vas a estar ahí sentadita en casa esperando que el novio llenga de hecho date cuenta todo ese movimiento cae en internet buscando novios y novias y todo el mundo tiene diferentes experiencias yo desde luego lo último que quería era tener un gurú pero en mis primeras enseñanzas quedé en su cobijo bajo su cobijo Lama Geshe Lama Geshe Lama Zopa también pero me llevó ocho años reconocerlo con Lama Zopa hasta que Lama Geshe se nos fue y pronto después al tomar la ordenación tuve un sueño muy vívido en las ruinas del monasterio de la Universidad Monástica de Lama en India estaban todos los estudiantes con Lama Zopa Rinpoche y Rinpoche me llamó y me puso un gran texto en mis hombros y puso sus hábitos creo que hice en el otro hombro y me dijo que me fuera con él fuera y que mencioné este sueño a un Lama y entonces me dijo oh fantástico ese es el Lama que te va a llevar a la iluminación y me sorprendió porque Lama Geshe yo pensaba que era mi Lama mi principal Lama a Roger le pasó algo similar el asistente de Rinpoche tuvo una reunión a los comienzos con otro monje y con su santidad el Dalai Lama y le dijo a Roger ¿quién es tu Lama principal? Lama Geshe dice Roger Lama Geshe y dijo dice no ¿no es Lama Zopa? dice es Lama Zopa y entonces el otro se quedó muy sorprendido hay alguna otra historia que os quería decir que ahora no me viene pero no importa otra amiga la madre de una estudiante era budista rica y empezó a viajar de aquí por allá a conocer diferentes maestros para saber si ese era su maestro el otro era su maestro etcétera etcétera finalmente encontró a Demalocho Rinpoche y tan pronto Demalocho Rinpoche se encontró con ella y dice ¿dónde has estado hasta ahora? te estaba esperando y también está el caso de algunas amistades que fueron a Copán a conocer a Lama Geshe para tomarlo como maestro y Lama Geshe le dijo no, no, no soy yo vete con Lin Rinpoche a Dharamsala que es tu Lama entonces se trata de practicar pero realmente las causas principales es algo interno practica ten confianza en las enseñanzas y reza aspira pueda reconocer a mis maestros pueda saber dónde están pueda seguirlos y por supuesto tampoco te sientas como frustrado o fracasado por no haber encontrado todavía a tu gurú raíz todas las condiciones se darán cuando llegue el momento y si no es en esta vida pues será en la próxima no te preocupes fe en aquellos que vas conociendo como por ejemplo su santidad y ponte bajo su guía ¿tiene sentido lo que estoy diciendo como comunico comprendéis? entonces bueno como tenemos un pequeño descansito y 20 minutos 20 minutos flipos fíjero fíjero